Nosotros tenemos que cambiar de tema para hablar de la desaparición de María Estergatti, una mujer que fue una luchadora, fundadora de madres y también de familiares de desaparecidos uruguayos en la República Argentina. Luchó incesantemente para encontrar a su hija y a su yerno, y estamos hablando de que ellos desaparecieron en el marco de lo que fue la Operación Cóndor en los años 70. María Estergatti de Islas fue la fundadora de madres y familiares de detenidos desaparecidos y figura destacada en la lucha contra el terrorismo de Estado en Uruguay. A mediados de los años 70, María Estergatti perdió a su hija María Emilia y a su yerno Jorge Zaffaroni, producto de la Operación Cóndor. La pareja se había refugiado en la Argentina luego que la dictadura uruguaya los persiguiera por participar en las filas de la resistencia obrera estudiantil. En nuestro país, María Emilia y Jorge tuvieron una hija a la que bautizaron Mariana. El 22 de septiembre de 1976, fueron secuestrados los tres por tropas militares argentinas y uruguayas. Junto a otras personas y con mucha valentía, María Estergatti Islas comenzó a denunciar el terrorismo de Estado ante el mundo y conformó la Fundación de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en la Argentina. En el año 1992, recuperó a su nieta Mariana, a quien le fue restituida su identidad y logró el procesamiento de sus apropiadores. Gracias por ver el video.